Y si gana Independiente, si gana Independiente es fiesta, si gana Independiente es carnaval. Es lo más importante de todo, es lo que más contento me pone, es lo que me hace arrancar el fin de semana de otra manera. Es lo que ya nos permite pensar con otra cabeza, con otra libertad, con otra liviandad. Ganar y ganar en paz, como dije en mi último video. Y que estos tres puntos le traigan a Independiente un poco de calma, dentro de tanto conflicto interno o situaciones raras. Ahora vamos a analizar y vamos a partir de ciertas bases fundamentales para hablar del partido que jugó Independiente en la cancha de Lanús. Pero ganar, ganar, abrir la tabla de puntos y ver que Independiente se mete en puestos de Copa Sudamericana. Permite, incluso jugando como jugó hoy, pensar en que si hace otro colchón de unidades, puede hasta meterse en una hipotética Copa Libertadores. En hipotéticos puestos de Copa Libertadores. Se tienen que dar ciertas cosas, yo ya lo sé. Pero dame ganar, dame ganar, siempre dame ganar, siempre dame ganar. Espero que estén muy bien, que estén contentos con la victoria Independiente, que me acompañen con su like, con sus comentarios y con la suscripción. El primer tiempo de Independiente fue un asco, literalmente, ni más ni menos, un asco. Dio asco el equipo en la cancha. Y nos preocupamos de verdad, porque sufrió Independiente, incluso ante un Lanús que no aprovechó todos los espacios, todas las facilidades y la permeabilidad que tuvo Independiente en el primer tiempo. Con una mitad de la cancha estancada, estática, con Marconi, con Mancuello, con Loyola, que se lo veía cansado. Con la defensa sufriendo algún error puntual de Pelegrino, pero tanto Pelegrino como Lomónaco y Zuma Carrey, siendo puntales para que el arco termine en cero. Con Sporle desdibujado, con Tarsia que no colaboraba en la marca, con Vera que tampoco aportaba lo suyo. Con la pelota que salía volando por el aire, rebotaba fácilmente y siempre regresaba rápido. Con un Independiente que no mantenía la pelota más de 10 segundos en posesión. Con Lanús ocupando espacios, ocupando los huecos que dejaba Independiente, teniendo la pelota mientras ya me empiezan a apagar las luces acá. Y la verdad que fue un primer tiempo muy, muy malo de Independiente. Uno de esos primeros tiempos que uno dice, ¿qué hacen en la semana? ¿Qué trabajaron en la fecha FIFA para salir a la cancha y jugar de esta manera? Y así fue. Independiente tuvo algún tiro de afuera de Tarsia, algún tiro de afuera de Vera, alguna jugada que fue un mínimo acercamiento. Y Lanús, por su parte, tuvo cabezazos que pasaron cerca, remates afuera del área, alguna desde la medialuna, tres o cuatro tapadas de Rey muy importantes para sostener en cero el arco. Y la pregunta era, ¿qué trabaja Bacari? ¿Qué es lo que quiere Bacari con este Independiente? ¿Qué quiere hacer? Rebolear la pelota, ceder la mitad de la cancha, ceder el terreno, tirar a los jugadores así como quien tira sobre una mesa un mazo de cartas a ver qué pasa. Y la verdad que yo me fui muy preocupado ese primer tiempo. Porque Independiente no fue. Porque Independiente no apareció. Porque Independiente jugó con desdén, con desgano. Parecía realmente que Independiente jugó al trotecito. Fue un primer tiempo muy malo. Muy malo. Me lo dijeron dirigentes que estaban por acá cerca, me lo dijeron hinchas que hoy vinieron de infiltrados, los propios partidarios de Lanús. Independiente hizo un primer tiempo muy malo. Un primer tiempo asqueroso. Un primer tiempo de lo peorcito que hemos visto del ciclo Bacari. Sin ningún tipo de profundidad de mitad de cancha hacia adelante y de mitad de cancha hacia atrás. Dándole mucha libertad a jugadores de buen pie que tiene Lanús. Que seguramente están con la cabeza en la sudamericana. Que seguramente se cuidan para un partido tan importante como el que tienen por delante. Pero cuando vos le das espacio a jugadores como Peña Biafore, como Marcelino Moreno, como el propio Walter Bowe. Y es una moneda al aire. Vos te la jugás. Salvio. A que en vez de tirarla tres metros para afuera, la tira en tres metros para adentro, te hacen el gol y andá a cantarle a Gardel. Y eso fue Independiente en el primer tiempo. Insisto, con un esporle muy malo. Lomónaco, rey muy firme. Es pelegrino con alguna duda, sobre todo en la salida. Pero en lo que significó sacar la pelota para afuera, lo cumplió. Lo cumplió. Y así nos fuimos al segundo tiempo. Yo lo veía a Bacari preocupado. Con las manos en los bolsillos, agachando la cabeza. Cada vez que un jugador independiente perdía la pelota en la mitad de la cancha mirando para el banco. Y yo decía, bueno, ¿cuánta responsabilidad tiene el técnico? También los jugadores. Mal primer tiempo de Marconi, mal primer tiempo de Mancuello. Ábalo saliendo constantemente a jugar por izquierda, pivoteando y jugando por izquierda. Tarsia intenta y es muy voluntarioso, pero muchas veces parecía que llegaba tarde a las acciones. Y así nos fuimos al entretiempo con preocupación y con estado de alerta. De que así independiente estaba más cerca de perderlo que de ganarlo y otra vez dejar pasar una oportunidad. Ahora, el segundo tiempo ya cambió la fisionomía cuando, más allá de que los primeros otra vez, tres, cuatro minutos del segundo tiempo, Lanús seguía en la misma tónica e independiente continuaba en ese sentido. De repente, independiente tuvo una pizca de suerte, de algo que no suele pasar. Yo aprieto el handy y le digo a Sebastián en la transmisión del muy independiente, se vienen dos cambios. Va a entrar Santi López y va a entrar Tata Martínez. Y los dos que van a salir van a ser Tarsia y Mancuello. Y en esa jugada exacta, Tarsia hace una gran acción por izquierda. Lanza el centro para que Ábalos pivotee y baje la pelota como todos decíamos que lo haga el 9 de independiente, el paraguayo que fuimos a buscar. Y apareció como una tromba atrás de la media luna Federico Mancuello para meter un golazo, para convertir un golazo. Un gran remate inatajable para el arquero de Osada, que hasta acá había tenido muy poco trabajo real, concreto, más allá de algún tirito suave. E independiente a partir de ahí, revivió. Independiente a partir de ahí, se aplomó en la cancha. O sea, empezó a jugar con el 1 a 0, con la desesperación de Lanús por ir a buscarlo, con el nerviosismo ante un arbitraje de Merlos que exaspera a todos los equipos locales. Cualquier equipo sea local, si dirige Merlos el equipo, la tribuna, la platea se pone nerviosa. Y a partir de ahí, independiente, pudo jugar con el 1 a 0 a favor. Es más, por las tres o cuatro acciones que tuvo, sobre todo tras la roja de Boggio, bien expulsado en este caso a instancias del VAR, independiente justificó finalmente el 2 a 0. Con algunas acciones de Santi López, que entró, bueno, dubitativo, pero con ganas de mostrarse. Con ganas de mostrarse. Le faltó patear un poquito más al arco, animarse un poquito más. Con la de Ábalos, que queda mano a mano, y también se la entrega Santi López, sale y la saca Cáceres sobre la línea. Y finalmente con el gol, que es un excelente pase de Montiel, entre líneas para que Ábalos, ahora sí, se tome la atribución del 9, gambetea Lozada de gran manera, y de fina cruzado para poner el 2 a 0, que parecía que había sido upside, pero el VAR finalmente le da el gol a la independiente. En el medio, Lanús, incluso con uno menos, inquietó a la defensa de Independiente. Si Lanús hubiese estado más fino a lo largo de todo el partido, sería otro el cantar. Pero eso no pasó, pero eso no pasó. Toca revisar, porque gracias a Dios hoy Lanús estuvo impreciso, gracias a Dios hoy Walter Bou decidió tomarse un tiempo más cuando podría haber rematado, cuando tenía jugada clara para patear. Gracias a Dios hoy Salvio no estuvo del todo fino, pero eso no pasó. Sirve para repensarlo, sirve para ver si Independiente evolucionó o involucionó con la pelota, con la marca, con la cobertura de espacios. Pero estos 3 puntos no valen, recontravalen para un Independiente que hace 10 partidos que no pierde en la Liga Profesional con 6 empates y 4 victorias. Un Independiente que cortó una racha de 18 años sin ganarle a Lanús en esta cancha, por torneo local. Y que en definitiva se lleva a lo que vino a buscar. 3 puntos, otro gol del 9 que lleva a su tercer gol consecutivo con todo lo que eso significa. Un gol de Mancuello que para mí estaba siendo el peor del equipo, junto con Sporle, en el primer tiempo, pero convierte el gol con todo lo que eso significa. Y la posibilidad de meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Bueno, prender promiedos, abrir promiedos y ver en la tabla que Independiente dio el paso adelante que tenía que dar. Segunda victoria consecutiva, muchísimas cosas por corregir de este equipo, muchísimas cosas por mejorar, muchísimos quilombos internos por solucionar. Pero con 3 puntos es más fácil. Con una victoria que nos da alegría, se supone que tiene que ser más fácil. Yo quiero más del equipo de Bacari, yo quiero más de Bacari. Yo quiero ver un equipo más trabajado, pero dame la victoria para trabajar. Yo quiero ver un equipo que sepa lo que quiere jugar. Un equipo que no desprecie la pelota. Un equipo que, en canchas difíciles, con rivales que tienen buenos jugadores, al menos se imponga desde la actitud, desde el carácter, desde el posicionamiento, y que no se regale. Pero con 3 puntos es más fácil trabajarlo, o así debería ser. Gran victoria de Independiente para pensar en las copas. Gran victoria de Independiente por lo que significa cortar ciertas rachas y continuar ciertas rachas, sin perder, goles del 9. Ahora, hay que laburar de verdad, ¿eh? Hay que dejar el quilombito de la semana, hay que dejar la jodita entre semana a la noche, hay que ponerle mucho más porque esta victoria sirve siempre y cuando vos la aproveches para mejorar y no para confiarte. Estos 3 puntos sirven siempre y cuando a vos te fortalezcan y te potencien y no te hagan dormir en una nube que no está. Le iba a decir una nube de pedo, pero queda feo en un video de YouTube. Ganó Independiente. Me encanta ganarle Lanús. Me encanta ganarle en esta cancha. Porque pasa poco. En una cancha donde está hermosa, donde la verdad está muy bien cuidada, pero qué mal hacen trabajar a la prensa. Miren ustedes lo que es. Parece que estamos encerrados acá, no se ve nada con esas rejas, no importa. No importa, nosotros venimos a trabajar. Ganó Independiente. A pensar en mejorar, a pensar en crecer, a pensar en las copas y a pensar en disfrutar de estos 3 puntos. Chau, chau.